Este fin de semana desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasi nos sorprende con una presentación de Bijou que se enmarca en el mes de la amistad. Variedad de diseños se lucen en esta emisión en los que la superposición es tendencia, en la que mucho es más. Dorados y negros, dijes, piedras y cadenas, con todas las tendencias, desde lo rústico y étnico, con texturas de madera y tientos, pasando por las clásicas perlas de los más variados estilos, collares y gargantillas en los que se conjugan colores y texturas de excelente efecto visual, todo muy bien acompañado de pulseras y anillos que permiten interesantes combinaciones. Solo durante el mes de julio y enmarcado en el mes de la amistad, las fragancias importadas y todos los artículos de la regalería tienen un 10% de bonificación por compra de contado efectivo. ¡Gracias!